¿Cómo es que una aeronave llegó a parar aquí? Por el tamaño que tiene, se necesitaría una grúa bastante, bastante grande. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Nos encontramos a unos metros del aeropuerto. Ya estábamos a punto de embarcar para regresar a la ciudad de Lima, pero nos tocamos un juego muy interesante, ¿no, Juanel? Sí, en realidad algo que ya habíamos notado, pero que tenía que ser bloqueado sí o sí. Así es, así que si quieres enterarte de todo esto, por favor, quédate enganchado en el video. Hemos llegado, ya estamos a punto de ingresar a lo que es un cementerio de aviones. Más o menos, observen a lo que me refiero. Bueno, empezamos el recorrido y por lo primero que nos tocamos es esto. Esto son las alas de una aeronave y es así como se ve en su interior. Es una estructura hueca en la cual pasan diferentes tipos de mangueras. Me comenta, Juan Manuel, que tiene más o menos la idea de toda esta situación. Bueno, en realidad he oído, no sé si sucede en todas las aeronaves, que es en las alas donde cargan el combustible. No sé exactamente dónde porque es lo que se oye. Además, cuando hay algún tipo de siniestro, se comenta eso también, que es la parte más delicada. Pero bueno, esa es la información que he manejado siempre. En esta parte sí, pues, si podemos asociarlo a las mangueras que trasladan el combustible, esta podría ser una de ellas. Va hasta la parte final del ala. Y el material es un aluminio especial, eso sí sé. No es acero, no es hierro, es un aluminio especial que obviamente debe resistir la presión y la fuerza del aire. Vamos a ir al fondo de los dientes. Hemos llegado a lo que es la estructura central de un avión. Me comenta, Juan Manuel, que al parecer esto sería un avión de carga, porque no tiene enganchado ni uno de los asientos. Y noto yo que las ventanas están tapeadas. Pero esto sería una de las turbinas, Marco. Es un desmachadero. ¿Ah, sí? Sí, esa es la impresión que yo tengo. Como que, mira, hay otras cosas que están reciclando. Hay botes, autos. Y esto de acá es evidentemente una de las turbinas. La forma, todo. Solo que la parte en sí del motor ya ha sido retirada. Probablemente haya seguido de repuesto, no lo sabemos. Pero igual, mira, es un aluminio especial. Se nota. Pero porque acá está, estos remaches son de hierro o de fierro y están oxidados. Pero el resto no. Este es acero. Este no es aluminio, perdón. Este es acero. ¿Como el acero inoxidable? Sí. Es un acero de calidad distinta. Se nota. Se nota en el mismo brillo. Sí se puede sacar eso. Estas escalinatas que ven aquí son por donde, bueno, bajaban los pasajeros. Si alguien recuerda, la empresa Fawcett, más allá de la empresa Aeroperú. Realmente trae muchos recuerdos porque, bueno, yo sí vi funcionar estas aerolíneas. Pero aquí todo está en completo abandono. Y aquí son los neumáticos de la aeronave. El vigilante nos dice que sí, efectivamente, era una aeronave de carga. Pero miren los neumáticos. El tamaño que tienen. De esta parte se puede observar que aún están inflados, aún conservan aire. Sin embargo, esto tiene muchos, muchos años abandonado. Nos comenta el señor vigilante que todo esto perteneció a la empresa Corpat. La que se encargaba de administrar todo el tema aéreo en el país. No solamente son aeronaves. También hay maquinaria de carga, autos, camiones, ómnibus. Una serie de cosas que, bueno, ya están en completo abandono. De igual forma que hay un tractor que está en desuso, es sorprendente encontrar lo diferente de este tipo de transporte. Porque, como repito, hay hasta ómnibus, cisternas, todo abandonado. Esta es otra parte de la estructura del avión. Parece, pues, la parte, no sé, final, la parte posterior del avión. Esto de aquí, definitivamente, es una de las turbinas. Así es como se ven. Bueno, ya han retirado el motor. Y esta es la parte delantera. Aquí se puede observar aún mecanismos en su interior. Si tú tenías la curiosidad de qué encontrar dentro de un avión, pues, creo que te he sacado de alguna duda. Ya la naturaleza ha hecho lo suyo. Ha comenzado a generar aquí plantas. Esto, al parecer, es parte de una fibra, fibra de vidrio, no sé, que sirve como relleno en cierta parte del avión. Más mangueras. Hay mangueras por doquier. Esta es la cabina de mando, de donde el piloto maneja la aeronave. Miren. El timón del avión. Ahí pueden apreciarlo. El piloto y el copiloto, creo yo. Y algunas todavía, algunas están intactas, algunas palancas, ¿ah? Como esta, los cables. Vamos a ingresar un poquito más. Abajo, los pedales. Aún están intactos. Y todo el cableado que tenía el avión. Es sorprendente pensar que esto alguna vez estuvo en el aire. Allá al fondo tenemos dos asientos. Es imposible llegar a él, donde están bastante metidos. Pero deben haber sido de parte de la tripulación, ¿no? De este avión. Y esa puerta de ahí sería por donde ingresarían los pasajeros. Aún siendo un avión de carga, indudablemente tenía que ingresar parte de la tripulación. Y esa es la puerta de ingresa. En la parte superior del avión, en el techo, hay estos agujeros. Y en el interior encontramos todo el mecanismo, manguera tras mangueras. Probablemente todo esto servía para el tema de aire en el interior de la cabina. No lo sabemos. Si vengan por ahí, que saben de aviones, te lo agradecería. Me dejes alguna bonita explicación en la caja de comentarios. Es una especie de camioneta completamente abandonada. Incluso parece que sufrió algún incendio, puesto ya no queda prácticamente nada. Su estructura, su tapiz, su techo, ya no existe. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Juan Manuel se quedó distrayendo el vigilante para que nos pueda dejar grabar. Está bien, ahora una vista más, porque voy a ver tu video. Claro pues. Con medio de tus redes, hermano. Dilo nomás Perú en Instagram, dilo nomás oficial Facebook y bueno, el canal dilo nomás. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao, chao.